¿Dónde más vas a ver a Mickey Mouse y Bugs Bunny en una película juntos? Si eres fanático de Disney y te gustan mis reseñas, quédate hasta el final del video porque tengo algo especial para ti. Dirigida por Robert Zemeckis, producida por Frank Marchand y Robert Watts, tenemos esta adaptación de la novela publicada en 1981, Who Censored Roger Rabbit, de Gary K. Wolfe. Desarrollada en la época dorada de Hollywood, donde humanos y caricaturas conviven, el detective privado Eddie Valiant se ve envuelto en el asesinato de Marvin Acme. Sí, como movimiento instantáneo marca Acme. E intenta probar la inocencia del principal sospechoso, la estrella animada Roger Rabbit, estando en la trama de Ice Robot, un detective como protagonista que sienten apatía hacia otra especie a quienes terminan ayudando y aprendiendo de esta. Hasta los villanos son similares. Sí, sé que la novela de Isaac Asimov fue publicada en 1950. Y no pasa desapercibido que una de las historias recopiladas se llama Catch the Rabbit. Pero, fuera de Ice Robot, película que estoy loco por hacerle una reseña. Y volviendo a Who Framed Roger Rabbit, tenemos que hablar de la animación de este filme. La animación de esta película espectacular. Especialmente cuando es solamente animación y no hay un personaje live fashion interactuando. La primera escena es como los muñequitos de los sábados, pero en esteroide. Porque la animación se nota que está el dinero. Ya que Roger Rabbit, de cierta forma, es una versión entre Silvestre y Bugs Bunny. Es esta aglomeración de muchas caricaturas que ya te han visto, pero es lo que me mata el bebé. Y también me encanta mucho cuando la animación interactúa con cosas reales. Por ejemplo, esta escena que el corredor del crew la escudieron y la disertaron. Hablando de cómo lograron hacer estos efectos, está en la madre. Donde no me gusta, en el último acto, cuando Valiant entra a Toontown. Ay, se nota el green screen tan hardcore y se notan las transparencias. En esta parte no funciona. Afortunadamente, es un pequeño pedazo de la película. Y no afecta en general al filme, pero está ahí y es imposible no verlo. Lo que sí es importante es que si en esta película Space Jam no existiría. Ya que cuando estaban haciendo esta película y le pidieron los derechos, las licencias para tener a los personajes de Warner Bros. A Warner Bros. no le importaban estos personajes. Así que se los dio. Y cuando vieran el éxito de Who Framed Roger Rabbit, porque dijeron Ah, a la gente todavía le importan estos personajes. Vamos a hacer una película con ellos. Y eso eventualmente se convirtió en Space Jam. Lo cual no me sorprende porque Warner Bros. siempre ha sido incompetente bregando con sus IPs. Pero ver al Pato Donald y al Pato Lucas juntos tocando piano es hilarious. Y es sorprendente ver a Bugs Bunny y a Mickey Mouse en una escena. También ver a personajes como Betty Boo, Fiolín, Alice the Cat también sale por ahí. Posiblemente en mil que ni siquiera me di cuenta que están ahí. Porque esta película está llena de personajes animados que fueron famosos en algún momento. Roger Rabbit es un personaje súper gracioso al cual me hubiera encantado volver a ver en una secuela o una precuela que fue lo que se planeó originalmente con Roger Rabbit 2 de Toon Platon. Que eventualmente se le cambió el nombre a Roger Rabbit 2 Who Discovered Roger Rabbit. Que bueno que el internet estaba empezando y no había Root 34 en 1988. Ella es el típico personaje dentro de una historia de detective noir que básicamente es la femme fatale. Y su primera escena está espectacular. No solamente por ella sino por las interacciones entre las animaciones y los escenarios y personajes live action. Más tenemos a Donald y a Lucas. Más tenemos a ella. Esa es una gran secuencia y uno de los highlights del filme. No me imagino el nivel de planeación que se necesita para hacer una película híbrida entre live action y animada. Y esto es en gran parte gracias a la magia del estudio Amblin quien produjo esta película. Y obviamente al gran talento de la dirección de Robert Zemeckis. La música de Alan Silvestri también está en la madre. Él es mejor conocido por hacer score de Back to the Future, The Predator, The Abyss y Hottest Gone. Y en esta película tiene el balance perfecto entre un filme detective noir y caricatura. Usa mucho lo que es el jazz y lo que es el vibráfono. Y tiene esta energía eléctrica cuando lo tiene que tener. Y tiene este tono más sombrío cuando lo tiene que tener. Pero es súper divertida en general la música. Yendo a nuestros protagonistas humanos, Bob Hopkins. Este es simplemente otra gran actuación. Él no tenía que actuar tan bien para un filme como este. Como quiera, como profesional que es. Lo vio todo y la partió. Es una actuación que está bien en tono y bien sincronizada con el estilo de filme que es. No se toma en serio a sí misma. A veces puede ser caricaturesca. Pero nunca al punto de volverse una payasada dentro de la película. Siempre al mismo nivel. Nunca por encima. Siempre el mismo o por debajo. Del tono requerido para Who Framed Roger Rabbit. Y por el otro lado tenemos a Christopher Lloyd. Obviamente, CMX trabajó con él en Back to the Future. Y aquí lo trae como el Josh Doom. Además de esta escena que está bien what the f*** y bien terrorífica. Las películas de antes que eran para niños como The Goonies y Who Framed Roger Rabbit. Tenían este tono y estos temas bien oscuros. En esta película había asesinatos y en muerte. Y la muerte misma de Josh Doom es horrible si te pones a pensar en ella. Pero como eran filmes que no se tomaban muy en serio a sí mismos. Eran Monster Squad. Hoy en día como que todo es bien sanado y bien vainilla. Yo creo que una de las razones principales por las que estas películas todavía siguen creando toda esta nostalgia. Es porque a pesar de todo. Eran la visión de un director. Eran la película acomodada a la visión de un director. No a la visión de un estudio. No a la visión de un equipo de marketing. Ni del trending del momento. Sana madre que tocó la bocina. No son películas que están acomodadas a el gusto popular. Son películas que están tratando de decir algo. Están tratando de mostrar algo diferente. Y no es que no había películas híbridas y animadas. Sí. Mucho antes de eso había. Antes se han hecho este tipo de películas. Me refiero a que son películas que tienen una artesanía detrás de su producción. No es solamente el producto. No es una película para simplemente vender. Una película que hay alguien que la quiera hacer. Que tiene una visión. Que tiene un mensaje. Que se planeó. Que se pensó. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le doy a Who Framed Roger Rabbit una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR. Si te creías que se me había olvidado lo de Disney. Aquí está. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!